Hoy, en Clubes del Mundo, nos acerramos hasta Potosí, al sur de Bolivia. En la ciudad de Potosí, se situó la mina de plata más grande del mundo, desde mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII. En la ciudad de Potosí, tiene su sede, el Club Real Potosí. Actualmente, juega en la primera división de Bolivia. En el año 2007 consiguió su primer y único título en la primera división de Bolivia, tras ganar el torneo a apertura de ese año, con Mauricio Soria como entrenador. El Real Potosí, fue fundado el 1 de abril de 1988, como Academia de Fútbol Real Potosí. Pero posteriormente se fusionó al antiguo club del Banco Minero, el Bamin de Bolivia, que fue fundado el 20 de octubre de 1941. Tras la fusión, adoptó el nombre de Bamin Real Potosí. Desde 1998 juega en la Liga de Fútbol Profesional Boliviano, torneo de primera división. A inicios de los años 90, el mal momento de la minería boliviana, hicieron que el empresario Samuel Blanco, se animara a comprar las acciones del Club Potosí. En 1994, el club pasó a llamarse Bamin Real Potosí, y posteriormente se eliminó el nombre de Bamin. Debido a que su presidente era un fanático del Real Madrid. De ahí también, el parecido del escudo del Real Potosí, con el escudo del Real Madrid. Ese mismo año, salió campeón de la primera B del fútbol potosí, no, logrando el ascenso a la primera A. Ahí, ganó dos títulos consecutivos, y el derecho a participar en la Copa Simón Bolívar, que es el certamen de segunda división del fútbol boliviano. En 1997, ganó el campeonato de la primera de la Vía Imperial, y la Copa Simón Bolívar para ascender a la Liga. Histórico, fue el ascenso el 2 de marzo de 1998 a la Liga Profesional Boliviana. En el 2007 consiguió su primer campeonato profesional, con dos puntos de ventaja, sobre el segundo clasificado, el poderoso Club Bolívar. Al año siguiente, se consagró campeón de la Copa Aero Sur, y del primer torneo playoff, conquista que repetiría en 2009. El club juega en el estadio Víctor Agustín Ugarte, que comparte con el otro equipo de la ciudad, el Nacional de Potosí. Recientemente el estadio fue ampliado para albergar alrededor de 32.000 espectadores. Tiene una elegante pista de tartan azul y techado en todas las áreas. Su altitud de alrededor de 3.900 metros sobre el nivel del mar, ha suscitado controversias sobre si es injusto, deportivamente, que se jueguen partidos en dicho estadio, lo mismo ocurre con respecto a la paz. El estadio lleva el nombre, en homenaje a uno de los mejores futbolistas bolivianos, Víctor Agustín Ugarte. Se clasificó por primera vez a la Copa Libertadores, en diciembre de 2001, mediante una victoria ante Jorge Wilsterman, por 1 a 0. En la Copa de Libertadores en 2002, estuvo a las órdenes de su entrenador Luis Esteban Galarza. En la fase de grupos, no pude superar el grupo compuesto por el San Lorenzo Argentino, el Peñarol de Montevideo, y el Nacional de Ecuador. En 2007, tuvo en la Libertadores como rivales al Flamengo, y el Paranaclube. Al año siguiente, en 2008, le tocó jugar en la Libertadores ante el Cruzeiro, y el Boca Juniors. Y en 2009 fue eliminado por el Palmeiras. En total, ha tenido 6 participaciones en la Copa Libertadores. En la Copa Sudamericana tiene 4 participaciones, y su mejor actuación, fue en 2016, al llegar hasta la segunda fase, donde fue eliminado por el Cerro Porteño Paraguayo, después de vencer en la primera ronda la Universidad Católica de Chile. Por último, mencionar, que al club se le conoce es también, con los sobrenombres de, el León Imperial, el equipo Lila, o el Fenómeno. Entre julio de 2005 y marzo de 2007, es digno mencionar, que el Real Potosí, tuvo una sensacional racha de 31 partidos, sin perder un solo partido. Es de entender, el gran cariño que le tienen sus hinchas al León Imperial, el Club Real de Potosí. ¿Te ha gustado el video? Si es así, puedes suscribirte, o apoyar al canal, con una donación. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, o en el texto de descripción del video. Si deseas que te haga un video sobre el equipo que quieres, puedes hacerlo, enviándome una donación de mínimo 5 euros, o dólares, indicando en la donación. El club del que quieres que te haga un video, y sobre el cual existe información en internet.